¿Alguna vez os preguntasteis cómo sería limpiar cuatro pis de jaulas gigantes? ¿Y cómo acabaré después de hacerlo? Pues en este vídeo a continuación os voy a enseñar cómo lo hago todas las veces que tengo que limpiarlo, lo que me cuesta y si este vídeo es muy apoyado, también haré las siguientes partes con la limpieza de los minis, los gecos minis y posiblemente los peces también. ¡Suscríbete! Aquí en el baño y pues necesito las dos manos. Como sabéis tenemos muchos pis, ahora tenemos cuatro en total, son Axel, Kiwi, Loki y Fia y todos necesitan limpieza, Axel no porque todavía es pequeño pero pronto se unirá también a la limpieza de estas cosas que yo ya tengo la cabeza como un bombo. Entonces lo primero vamos a limpiar la jaula de Kiwi, Loki y Fia y para empezar a hacerlo vamos a ir soltándonos. Lo primero de todo es que yo me voy a atar el pelo porque es que si no me voy a morir literalmente o sea, no os imaginéis el puto calor que hace cada vez que intentas limpiar a los animales. Así que vamos por allá. Podréis creer que me acaba de salir esto aquí y no sé cómo carajo me lo he hecho o sea, se ve como una mierda pero esto es un cortecito. Lo siento, he intentado hacer un intro épico pero no me sale. Tiene pidecitas. Que no está espada, vamos a protagonizar la limpieza de hoy. ¡Vamos! Tenemos nuestro dispensador de pipas profesional. Kiwi, ¿qué es pipa? ¿Pipa? Muy bien, kiwi. ¿Veis qué malo que está kiwilla? ¿Qué es pipa? Bueno, venga, ya te he cogido fácil. Entonces vamos a retirar totalmente todas las pinzas porque para la limpieza se va a limpiar absolutamente todo. Tiene dos puertas, por si no sabéis, esta y esta. ¡Venga! Madre mía, sin un segundo, ¿eh? Bueno, pues vamos a soltar a la pequeñita tía que está desesperadísima por salir. Para que salga. Bueno, pues como hemos empezado a quitar los pins, habéis visto, aquí están sus comidas. Por cierto, tienen un montón de variedad. Lo que cuenta es quitar absolutamente todas las cosas que los pins se puedan llevar a la boca, que se puedan tirar, que se puedan limpiar, quitar todo. Su puta madre, me estás cociendo un montón el corte. ¿Cómo coño me he hecho yo esto? Bueno, a lo que voy. Yo tengo una esponja para los pibis, que la guardamos en la ducha, muy higiénico, que es por eso. Y uso lo que es jabón, pues normal, del cuerpo, de las manos, lo que sea, me da igual. Lo mojo un poco, eso lo voy a utilizar varias veces, la verdad. Hacemos espumita. Lo vamos a escurrir bien, yo no sé por qué tiene tantos pelos. Bueno, me acaba de dar hipo para mi desgracia. Estoy haciendo un vídeo y me da hipo, o sea, ¿a qué persona le pasa eso? Pero voy a enseñar cómo lo hago. Me está picando a muerte la cara. Me pica muchísimo y mira cómo tengo las manos. Como yo os dije que al final se iban a salir los palos, que siempre me pasa, o sea... Pues nada, a lo mejor realmente es coger los palos, empezar aquí a darle ejercicio. Estoy intentando matar el palo, pero es que de verdad, o sea, para quitar la mierda de los pis, hay que darle tan fuerte que no os lo podéis puto imaginar. Dios, al menos lo grabo y así me entretengo, porque yo esto lo hago sin grabar todos los fines de semana, por así decir, o sea, todas las veces, una vez a la semana creo que lo suelo hacer. Como veis, se restriega totalmente toda la rejilla y así se quitan todas las cacas. Nuestro genial caja de pañuelos, vamos a secar los barrotes. Vinare de manzana comprado en todos tus supermercados de al lado de casa. Nosotros lo hemos hecho así. ¿Qué hacemos? Pues mirad, vamos a coger, que después vamos a hacer lo mismo con los comederos, pero voy a enseñar lo que hago para limpiar lo que es las barras y las cosas de la jaula. Y así ya empezamos, le damos suavemente, con el papel, aunque se hace un higo, pero bueno. Para desinfectar las cosas que pueda tener la jaula. Tía, un pi. Vamos a ir ya con la siguiente parte. Mirad esto, por favor, qué monos, ahí todos jugando. Mira kiwi, ay, qué cosita. Kiwi, tía. ¡Hala, que le ha dado un beso! Hostia, lo que, que te van a quitar el novio. ¡Uy! Dios, cómo le quité el novio. Lo que hacemos es esto. Estas gotitas se ponen en un comedero. ¿A qué sirve? No, pues para lo mismo. Y, pues en teoría, esto está más caliente del caldo. Todos los comederos y bebederos. Ahí está haciendo un poco de burbuja de vinagre. Creo que vamos a tener que aclarar más. Simplemente lo dejo aquí. Que se laven bien. Voy a tener que limpiar porque me van a matar. Los pies haciendo cosas rarísimas, ahora nos enfocamos. Es que no sé qué hacen. Mira, eso es un parque que está hecho muy tío, pero bueno. Nosotros lo dejamos ahí y haremos más cosas. Cuando la lucecita de la creatividad de Blue se ilumine, que ya ha muxteo hace tiempo. Y bueno, pues esto lo dejaré que se seque. Después le pasaré una servilleta y vamos a cerrar la puerta. Por si les da por entrar aquí con el jabón. Mientras se vea lo que estoy haciendo, lo que ellos hacen, se lo despurra. Tengo la solución de si empezar con el vecino o el de ellos. Si no sé, pues voy a empezar primero. Es más fresquito de la nevera, que en verano hace calor. Yo lo lleno muy poco porque la loca de Loki se mete aquí hasta adentro. Vamos a colocarlos ya. Porque lo que nos queda ya solamente es limpiar la bandeja. Y eso os vais a venir conmigo al baño a limpiarla. Chan, chan, chan. Vamos a sacar el pedazo bandejón. Yo sufro mucho, casi tengo que sacar. Pi, pi, pi. A ver, ¿esto? Bueno, yo lo tiro todo al baño. Pluma 10 del pi, kiwi. ¿Quién la quiere? Pro y contra de tener una bandeja gigante. El pro es que tarda en ensuciarse. El contra es que luego no hay carajo de meter aquí una mierda de basura y todo. Y se cae todo en el suelo. ¡Ay, Dios santo! En serio, como odio esta bandeja para limpiarla. La odio. ¿No puede existir una basura grande mía? Mierda mierda de basura, por favor. ¡Ay, mierda! ¡Ale, a tomar por culo! Y ahora toca sacar la bandeja del día. Estoy saltando en la cama, por si no lo sabéis. Dime que busco hoy aquí las cosas más fáciles. Como no, la cenicienta blue lo tiene que limpiar también todo esto. Y claro, la basura es una mierda, no colabora, y después lo voy a tener que limpiar. Con el mandero le damos. Le damos toda la basura. Con la basura. Con la basura. Da igual. Le damos así. Yo no necesito ir a una bañera para volverme a meter mientras estaba muy obvio, porque es que me voy a comer la cámara a este paso. ¡Potencia! Poner el chisme ahí. Dejar esto a secar. Aunque esto lo debería de separar para que seque bien. Y vámonos a hacer unas últimas cosas que yo hago personalmente a mis pis. Comida, pienso normal de piris, pero como venía con pipas, y por si no lo sabéis, las pipas en exceso, si no son para premios, son malas, me puse a quitar pipa por pipa. Literalmente. Voy a hacer una mezcla. Voy a poner aquí un poquito de este, que parece que tiene bastantes cosas. Que es muy bueno. También voy a usarle... La que graba así, porque si no, no se ve nada. Y además el olor es como más eso. Esto es plátano seco. Estos son frutas secas, ¿vale? Lo vamos a juntar con un poquito de estas cosas. Así también hacen forrajeo, cosas que a los piris realmente les hace falta. Lo mezclamos todo. También tenemos un platito aparte en el que le vamos a echar pienso. Un montón de pienso, porque son dos y van a comer más. Le van a gastar en tres segundos a este paso. Esto, ¿para qué sirve? Pues para hacer sustrato. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, me acaban de recordar que se me había olvidado poner el toque personal. Pero estos están limpios. Y como veis, queda una bandejita muy natural. Y bueno, vamos a quitarnos ya la coleta. Aunque me estoy muriendo, pero como he empezado así el vídeo, pues... Me hace ilusión hacerlo así. Así que espero que os haya encantado este vídeo. Que si os haya gustado, le deis un super kind. Unidos a la manada, a hacer click. Y esta ha sido la rutina de los pis. Que la verdad que ha sido muy jaleosa. Pero es que esto lo tengo que hacer yo pues cada semana. Cada día de la semana tengo que hacer limpieza de todos los animales. Así que si quieres ver el siguiente animal, ya sabes. Déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo para todos!